¡Hola! Soy María Saavedra y bueno, este es un clarinete, un instrumento de viento de la familia de las maderas. El sonido es logrado a través de la vibración del aire por esta caña. El aire vibra luego por todo el instrumento y suenan diferentes notas dependiendo de si o no. Presionamos llaves o tapamos estos orificios con los dedos y tiene esta sonoridad. Bueno, y los vamos a dejar con un tema llamado Child is Born de Todd Jones, arreglado por Thomas Graff para dos clarinetes en si bemol como este y un clarinete bajo. Interpretado por Fabián Pietro Fesa, Silvana Pomposi y Quién les habla. Música 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 Música